César, Telemundo definitivamente ha sido parte de una comunidad emergente y pujante como es Alalía. ¿Y se nos van? Mira, hoy día es un día histórico. Creo que este día solamente es posible por el gran apoyo que la comunidad hispana, no solamente acá en Florida, sino a través de los Estados Unidos, le ha brindado a Telemundo, que nos ha ayudado a crecer al nivel que estamos. Y es gracias a ese apoyo que podemos hacer este tipo de inversión para elevar el tipo de contenido que le vamos a brindar a nuestra comunidad latina. Telemundo, gracias a Dios, ha sido parte de esta comunidad por más de 30 años y con este compromiso hoy día va a ser parte de la comunidad de Miami-Dade County por décadas más. La ciudad de Hialeah, la ciudad de Coral Gables, estamos tan agradecidos porque con el crecimiento de esas ciudades, Telemundo ha crecido. Gracias a Dios nos vamos a quedar aquí en el sur de la Florida y tenemos muchísimos, cientos de empleados que viven en la ciudad de Hialeah y en la ciudad de Coral Gables y a través del condado de Miami-Dade que van a seguir con nosotros. Estamos muy contentos y muy agradecidos por ese apoyo.